Quiere coco, chanelo, baby, botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe en mini, trajecito bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pata calma